A Nuestro Padre deseando el disco Un disco que no, con una oportunidad presentando aquí con ustedes Es un disco del cuadro Estamos todos muy orgullosos Y es una lástima que nadie ya no se pierde en la jera No es el disco No es culpa, es culpa Pero aquí estamos Es un disco muy importante para nosotros Espero de disfrutar igual Muchas gracias a todos Este es sangre fría ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!